Un llamado a todos los partidos políticos para que se conduzcan con civilidad, hizo el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local. Nosotros hemos estado muy de acuerdo en esa situación, un pacto de civilidad entre todos los partidos para que sea una campaña de propuestas, que sea de altura, que la gente pueda valorar lo que propone cada candidato y no tanto una guerra sucia de todos los partidos. Y afirmó que ya está en marcha la Comisión Legislativa de Blindaje Electoral. Es una comisión de blindaje electoral que preside Jesús de León, precisamente, y él va a tener a cargo esa situación. El blindaje electoral ya lo hemos tenido en los procesos anteriores, donde participan todas las secretarías de Estado, donde participa todo mundo, y bueno, de alguna manera garantizamos el que no existe ese tipo de situaciones presentes durante las campañas. Y sobre una encuesta publicada en un medio nacional que le da la ventaja al candidato al PRI, Miguel Ángel Riquelme, comentó... Pues creo que son un buen referente las encuestas, pero creo que nada más son eso, creo que la verdadera campaña la llevan los candidatos con sus propuestas y su convencimiento a la ciudadanía. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.